Un pañuelo y una flor Vivo buscando felicidad Vivo buscando tu nombre En mi sueño de hombre Convertirte en mi realidad Tengo miedo despertar Sin copa de champán Y mirar con tristeza El pañuelo se perdió La flor se marchitó De ti no queda nada Di, quien me robó su vida Di, quien es un nuevo dueño Porque de un bello sueño Tan solo quedará La, 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 la El pañuelo se perdió Y la flor se marchitó Ya mi copa de champán se terminó Y mi sueño se desvaneció Este cuadro que estás viendo Es pura imaginación También puede ser tu sueño Como el sueño que pintó El pañuelo se perdió El pañuelo se perdió Y la flor se marchitó Y la flor se marchitó Y mi copa de champán se terminó Y mi sueño se desvaneció Este cuadro que estás viendo Es pura imaginación También puede ser tu sueño Como el sueño que pintó La, 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 la La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¡Gracias!